Las estrategias LMS, ¿qué son? ¿Qué empresas se benefician o dentro más bien dicho de cada empresa, cómo se benefician a los empleados? Pues hoy lo revisamos con los expertos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 504. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing y todo lo que necesitamos como emprendedores para cuando tenemos una idea, la hemos validado y queremos lanzarla, ¿no es cierto? Para que esto después se consolide en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, ya saben, a través de mucha inversión, tiempo, alianzas estratégicas, planificación, ejecución, en fin, muchísimas cosas y la conseguimos, pues es un logro, ¿no es cierto? De hecho, de esto se trata y así necesitamos que la economía fluya justamente por los emprendimientos. Así que, pues bueno, nosotros acá generando contenido de calidad, contenido que les ayude a entender muchísimas cosas dentro del mundo digital. Y hoy sobre todo, entrevistas como la que no se pueden perder, vamos a hablar sobre el LMS, que es, cómo ayuda esto dentro de las empresas a generar contenido, ayudar a los colaboradores. Bueno, vamos a ver todos los beneficios y de qué tratan, ¿no es cierto? Con nuestros invitados del día de hoy. Pero claro, no sin antes justamente dedicar a todas aquellas personas colaboradores que buscan, ¿no es cierto? Siempre estarse capacitando, siempre estar a la vanguardia del conocimiento porque justamente esto va a poder hacer que la empresa fluya, que se mantenga a la vanguardia de lo que se quiera ofrecer como empresa. Esto es súper importante y pues porque justamente, como les decía, vamos a hablar al respecto. Y antes de entrar con esta maravillosa entrevista con estos dos maravillosos invitados, pues les invito a que, ya saben, visiten laacademiadecatiaman.com, el Netflix de los Emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y en lo particular, plantearles el curso de marketing básico, de marketing digital, porque ahí vamos a poder ver las distintas estrategias de marketing digital que se pueden implementar. Tú como emprendedor, ¿cuáles son algunas? No todas funcionan para todo el mundo. Ahí les vamos a revisar y pues este curso con otros más pueden acceder junto con la suscripción mensual a la academia. Así que echarle un vistazo que está estupendo. Y bueno, ya con esta breve introducción, vamos a dar paso y bienvenida a nuestros invitados. Tengo el placer y el honor de conversar con Francesca y Marc. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por aceptar la invitación. Gracias Katia por la invitación. Hola Katia. Qué gusto, realmente qué gusto, un placer tenerles aquí con nosotros, aquí en el podcast compartiendo sus experiencias. Muy pocas veces tenemos a dos invitados al mismo tiempo, así que pues realmente más emoción, si es con una persona invitada, es emocionante, con dos ni se diga. Así que aprovechar la audiencia, todo lo que vamos a sacar de conocimiento, de valor en esta ocasión. Pues bueno, coméntenos Francesca y Marc, ¿quiénes son y a qué se dedican? Bueno, nosotros somos Lightspeed VT en Ecuador. Manejamos la representación de una plataforma de LMS, Learning Management System, o gestión de aprendizaje en español. Básicamente es una plataforma de e-learning digital, donde se puede capacitar de manera online, en base a la nube. Nuestra plataforma ya tiene 20 años en el mercado, pero aquí en el Ecuador ya tenemos, es el primer país que se internacionaliza aquí en América Latina. Qué maravilla, los pioneros entonces acá en Ecuador. Sí, justamente es una marca muy bonita, que ha ayudado a mucha gente a escalar sus conocimientos y también a capacitar. Entonces es un proyecto muy bonito. Claro que sí. ¿Qué nos puede decir Marc al respecto, complementando lo que ya gentilmente nos ha dicho Francesca? Sabes, Katia, justo la pregunta que dijiste se cortó, y por eso no te puedo escuchar. No sé si me lo puedes repetir. Ah, pues que te decía que en forma general te presentes, presentes, o sea, que como... Ah, ya. Son los dos colaboradores de esta franquicia que está en los Estados Unidos, ya nos acaba de comentar, y que está arrancando recién acá en Ecuador. ¿Cuál ha sido la experiencia de implementar esta franquicia acá en el Ecuador? Bien, ¿sabes qué ha sido? Bueno, como cualquier emprendimiento ha sido muchísimo trabajo. Era algo que surgió de la empresa familiar donde trabajaba yo, donde estaba gerenciando, y una de las metas era capacitar a nuestros clientes y nuestros colaboradores. Entonces estábamos buscando una herramienta que nos pueda ayudar con eso, porque, bueno, siempre estamos buscando dar un mejor servicio a nuestros clientes, una mejor opción. Bueno, entonces una de esas eran las capacitaciones online. Entonces buscando herramientas encontramos la mejor, las que más nos gustó es Lightspeed, VT de Estados Unidos. Y entonces yo primero fui cliente de ellos, y seguimos siendo cliente de ellos como empresa familiar. Dentro de eso nosotros, el curso que queríamos lanzar era un curso de trabajos en altura para la industria, ¿no? Cómo cuidarse, cómo trabajar de buena manera. Y empezamos a ir a los clientes y decirles, mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que estoy trabajando. Y yo mostré a cinco clientes, los cinco clientes más grandes que tenemos. Y cuatro de ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero no solo tu curso. Bueno, todos dijeron, dale, el curso me parece espectacular online, me parece súper chévere, hazlo. Y cuatro de ellos dijeron, yo también quiero la plataforma. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí hay algo. Pues aquí hay algo, y después con Francesca, pues nos decidimos lanzarnos aquí en Ecuador. Y sí, ha sido un proyecto súper lindo. Como dice Francesca, nosotros nos especializamos de dos maneras. La primera es con empresas, para que ellos puedan capacitar a su propio personal, ¿no es cierto? En temas de inducción, políticas de empresas, procedimientos, ventas, productos, lanzamientos. y la otra es, bueno, justo lo que tú haces, Katy, tú eres una experta en tu materia, quieres comercializar tus contenidos de manera digital, y esa también es una de las maneras de las que trabajamos. Ok, qué maravilla, ¿no? Ahora, hoy por hoy, el conocimiento está, ¿qué diríamos? Que es parte de tenerlo a la mano, y cómo organizar ese conocimiento, porque posiblemente conocimiento gratuito encontremos en YouTube, o en cualquier parte, pues googleando, pero no necesariamente de buena calidad y en el orden que necesita la persona, ¿no? Por eso es importante, este LMS, como ustedes ya bien lo han comentado, y para que las personas que de pronto todavía no lo tienen claro, es justamente un sistema que ayuda a la administración del conocimiento, de ese aprendizaje, ¿no es cierto? Y pues bueno, vamos a entrar un poco ya en detalle, ¿no? Yo había visto un reportaje muy interesante que ustedes tienen en su página web, sobre cómo ha ido incrementando el LMS, es esta estrategia, ¿no es cierto? De aprendizaje en los Estados Unidos, estamos hablando que alrededor de 74 empresas, del 74% perdón, de empresas van incorporando esto, ¿no es cierto? Que hay una concienciación en los Estados Unidos, en manejar estos sistemas automatizados online de aprendizaje. Ahora, ¿se tiene datos estadísticos de qué está pasando en el Ecuador? Ya de que ustedes han traído, que ustedes ya han detectado que es la necesidad, que hay un nicho interesante por cubrir, ¿ustedes pueden aportarnos un poco cuáles serán las estadísticas acá en el Ecuador? Bueno, me gustaría agregar algo antes de responder la pregunta, ¿no? Y dijiste algo muy importante, Katia, que es, hay mucha información ahí afuera que es gratuita, ¿no es cierto? Que podemos encontrar en YouTube y lo demás. Y lo mismo se puede decir para las empresas, ¿no es cierto? Las empresas podrían buscar maneras gratuitas de capacitar a sus colaboradores. Ahora, lo que nosotros siempre decimos es, para tener una capacitación verdadera y efectiva, ¿no? Y estoy segura que tú concuerdas en esto conmigo, necesitamos cuatro componentes, que es buen contenido, seguimiento, repetición y práctica. Desafortunadamente, eso no lo tenemos en una plataforma como YouTube. Por eso existen plataformas como las nuestras, como Lightspeed PT, que dan ese seguimiento, la trazabilidad, dan exámenes, pruebas, tenemos un simulador para que la gente pueda practicar. Y teniendo esos cuatro componentes, realmente vamos a tener una capacitación, ¿no es cierto? La práctica nos lleva a la perfección, la repetición también. Entonces, todos esos componentes es lo que necesitamos. Ahora, estadísticas concretas dentro del Ecuador, no es, o sea, para ser totalmente honesto, vulnerable, transparente, no es algo que nos hemos enfocado, digamos, digámoslo así, ¿no? Lo que sí podría decir es, muchas de las veces que nos hemos contactado con empresas, nos dicen, sí tengo un sistema de aprendizaje. Después de un tiempo, ¿no? Y hablando en términos generales, nos damos cuenta que nada más es una base de datos, o una base, perdón, de videos, ¿no? Entonces, casi como YouTube, donde ellos tienen una base de videos, y les asignan a las personas. Entonces, les mandan un correo con el link y dice, mírate este video, y después yo te mando un formulario de Google a tomarte una prueba. Entonces, yo no le consideraría eso como un sistema, ¿no? Es más, videos, no son cursos, que están tomando exámenes, que están repitiendo una y otra vez. al fin del día, yo podría tomar ese examen y ver si es que paso o no. Y no hay ese real time trazabilidad y retroalimentación que se podría dar con un sistema. Ok. Ahora, qué interesante lo que nos comentan estos cuatro, estas cuatro facetas importantes para tomar en cuenta que haya una buena gestión de este aprendizaje dentro de las empresas. En base a su experiencia, ¿cuáles son aquellas empresas? ¿Hay algún sector o varios sectores que están interesados en que realmente se aplique estos sistemas de aprendizaje para sus colaboradores de manera interna? O incluso para los clientes. No sé si nos pueden comentar con sus experiencias. ¿Quieres comentar, Francesco? Claro. O sea, realmente son empresas medianas a grandes que tienen bastantes colaboradores. Entonces, justamente es facilitar ese proceso. También empresas que tienen una alta rotación de personal, ¿no es cierto? Ahí el tema de capacitación es muy importante como franquicias de alimentación o la de retail. Entonces, es muy, muy importante el tema ahí de poder capacitar, pero también optimizar los recursos, ¿no es cierto? Porque ellos son la cara de la empresa. Entonces, son los primeros que están en contacto con el cliente. Entonces, tener el personal ahí muy capacitado, que esté listo para servir al cliente es muy importante. Y una de las dificultades para este tipo de empresas es justamente la rotación de personal. Entonces, de esta manera se puede capacitar, como dice Marqui, estos sistemas permiten trazabilidad, seguimiento, saber cuántas veces se han capacitado, qué es el contenido que a veces tienen más dificultad de captar. Y en base a eso, uno puede también empezar a arreglar cosas y reaccionar de manera temprana, ¿cierto? Para que no haya esos errores. Interesante el concepto de justamente con las empresas pierden mucha productividad o su capacidad de ser más eficientes cuando hay alta rotación de personal. Porque estar entrenando, estar en un proceso de aprendizaje nuevo con cada persona es un desgaste. Entonces, el objetivo es optimizar los recursos manteniendo bien capacitados a su gente. Ahora, sí que es cierto que la capacitación es importante, pero ¿se puede contemplar dentro de estos sistemas que aparte de una buena capacitación, de una repetición práctica, se pueda manejar habilidades, destrezas blandas que también son necesarias para la atención, tomando como ejemplo la atención al cliente? Claro, o sea, nosotros, la idea es poder capacitar en las áreas que haya necesidad, no es solo para lo práctico, lo teórico también, ¿no es cierto? Son habilidades blandas. Ahí es importante enfocarse en el currículum, entender, sondear qué son las necesidades que tiene una empresa y en base a eso, levantar un currículum para que de ahí recursos humanos o la persona encargada pueda dar seguimiento al desarrollo de su capital humano. Las habilidades blandas es sumamente importante, especialmente en esta época de crisis, la inteligencia emocional es vital. Entonces, realmente nosotros trabajamos a par de las empresas, les damos recomendaciones, pero sí nos sentamos y muchas veces escuchamos más sobre sus necesidades que están buscando. Pero eso ya es otro tipo de servicio. Y algo más que me gustaría agregar ahí, Katia, es justamente el tema, uno de los temas que topaste en principio es, ¿no es cierto? Hay contenido gratuito allá afuera y muchas de las veces es bueno, ¿no es cierto? Es bueno, nos da las bases, pero de lo que nosotros hemos visto ya metiéndonos en esta industria es, hay expertos allá afuera que realmente se destacan de los demás, ¿no es cierto? Hay gente que realmente tiene un conocimiento muy a fondo de ciertos temas como marketing digital, recursos humanos, liderazgo, que, y se ve, se nota, ¿no es cierto? Escriben libros, dan seminarios, tienen cursos. Entonces, a mí me ha pasado que yo he comprado un curso online de 20 dólares, y digo, esto pudiera haber visto en YouTube, ¿no es cierto? Pudiera haber aprendido esto. Pero sí es cuestión de cómo lo hacemos en persona, ¿no? Cuando validamos nuestros proveedores y vemos que el contenido, el servicio que ellos nos van a dar, que sea de alta calidad. Y de manera digital es tan fácil ahora comprar cursos, ¿no? Es comprar cursos, ver material, llegar a tener un conocimiento que a veces nos olvidamos de ese paso de validar quién es la persona que nos va a dar ese contenido. Incluso como manera personal, ¿no es cierto? Ver qué dice la gente, qué dice el mercado, acerca del contenido del curso que está dando esta persona, ¿no es cierto? Validar un poco los conocimientos. Y también conocer al público, ¿no es cierto? Ah, es importante. Todos tenemos diferentes destrezas o niveles de capacidad digital. Nosotros también decimos, ir al digital no significa que nosotros ya reemplazamos total lo que es en persona. Lo ideal es la omnicanalidad, que se utilice varios canales en el tema de capacitación. Entonces, sí, depende de las necesidades de cada cliente y en base a eso empezamos a trabajar más a detalle, vamos a lo más fino. Claro. Qué importante lo que mencionan y clarísimo el tema de cómo es importante hacer realmente un buen seguimiento e implementar una buena gestión de aprendizaje en base a identificar las competencias del recurso humano, de ver a quién voy a atender, en fin, muchísimos parámetros que se debería tomar en cuenta. Ahora, entremos un poco a ver, digamos, muchos emprendedores y pymes nos están escuchando. ¿Qué podríamos hacer? O sea, si yo estoy interesado en manejar un sistema de aprendizaje para mi empresa, personalizado, la franquicia en la que ustedes manejan, tiene un enfoque, solo está enfocado a grandes empresas, medianas empresas, qué se necesita para arrancar y cuál es el aporte, más bien dicho, el asesoramiento que ustedes dan en este aspecto. Bueno, la plataforma realmente es para, yo diría cualquier empresa que quiere mejorar, y como dijo Francesca en un principio, optimizar los recursos. La empresa familiar que tenemos, tenemos 16 personas y utilizamos la plataforma, y realmente ha sido un cambio. Específicamente es una empresa donde los asesores comerciales necesitan una capacidad técnica alta, entonces, reenforzar productos, normas, técnicas, es algo fundamental, es algo que siempre tenemos que hacer. Lo hacíamos en persona, ahora lo que hacemos es, creamos un curso, y reenforzamos eso. Una empresa que quiera implementar este sistema, ellos tienen que tener claro el objetivo, ¿no es cierto? Eso creo que es fundamental. Si es que quieren aumentar ventas, quieren optimizar recursos, ¿no es cierto? Como que streamline, hacer streamlining un proceso de inducción, de capacitación, todo eso como que tiene que haber un principio de, esto es lo que yo quiero hacer con esta herramienta de capacitación, o de aprendizaje. Y realmente no creo que hay un número mágico, ¿no? De la empresa para que tenga que implementar esto. Con tal que ellos puedan ver que les va a dar un retorno, eso es lo importante. Y nosotros tenemos un cálculo rápido que se puede hacer, donde se ve, si es que yo tengo tantas personas, por ejemplo, una empresa que calcula, que tiene muy bien estructurado cuánto cuesta cada minuto de sus colaboradores, implementando una herramienta así, que es rentable, creo que hasta 80 personas vimos, o sea, si es que hacemos un cálculo súper recto, ¿no? Podemos ver como que hasta 80 personas. Pero en el caso de la empresa familiar, o sea, te comento, te doy un ejemplo súper breve, para no alargar la pregunta. Nosotros tenemos colaboradores en Guayaquil, en Cuenca. Ahora, como hacíamos las capacitaciones antes, nos metíamos en un avión, íbamos allá con los equipos y revisábamos una y otra vez, ¿no? Versus tenerlo en la plataforma, o sea, solamente ahí nos ahorramos mucho. Entonces, el tiempo que se ponía para la capacitación en persona, ya no es tan fuerte como lo era antes. Claro, y ahí se consigue un ahorro mucho más óptimo al momento de que es digital y no presencial, y no se incurre en gastos de desplazamiento, de espacio físico, no sea posible hasta en hoteles o en lugares particulares que ya llevan costo. Si es que nosotros queremos implementar así de forma rápido porque nos está consumiendo el tiempo. Esta, por ejemplo, yo estoy en una empresa y quiero hacer lo mínimo, vamos a arrancar desde lo poquito para seguir probando. ¿Cuánto yo me demoro en implementar un curso así o una capacitación de un seguimiento para el área de ventas para que mejore sus habilidades comerciales? ¿Cuánto me llevaría? Y aproximadamente sé que esta es una pregunta de pronto muy genérica, pero en un rango de presupuesto, ¿cuánto debería invertir una empresa para poder acceder a este servicio? Es que nuevamente depende. Depende. Sí, depende si ya están los procesos establecidos, si ya tienen el contenido. Lo que demora más tiempo es la creación de contenido. ¿Quién hace la creación de contenido? ¿Lo hacen ustedes o tiene que hacer la empresa como tal y ustedes solo facilitan la herramienta y le enseñan cómo subir el contenido? La empresa es la que tiene los procesos, tiene el contenido, tiene el conocimiento. La empresa también tiene que hacer. Nosotros somos una guía. Nosotros les vamos a ayudar a la empresa a mejorar sus procesos, a mejorar, a ser lo más eficiente. Y sí, entonces ellos escogen esos procesos y sí les podemos ayudar a guiar. Dentro de la herramienta de LMS, ¿qué actividades justamente pedagógicas están planteadas para justamente mejorar el aprendizaje? ¿De audio, de video, de texto, tipo de juegos? ¿Qué bondades da la herramienta como tal? Bueno, nuestra herramienta en sí está enfocada en la experiencia del usuario, que es algo muy difícil de captar en la manera digital, ¿no es cierto? Uno puede aburrir al usuario muy rápido, el tema de disengagement, que no hay palabra, una traducción directa en el español. El compromiso. Ajá, el compromiso. Y es justo porque solo son bancos de videos, que se dice, ok, listo. Pero no, no hay otros temas como el tema de gamificación, como lo que incluimos nosotros, que es para crear una competencia sana, para que un poco se adopte características de cuando nosotros jugamos juegos, y estemos más involucrados, y así aprendemos mejor. Igual tenemos el tema de práctica, que es lo que mencionó Mark al comienzo, que es extremadamente importante. Es muy distinto a que me expongan información, a que yo, con la información que me dieron, ahora empiece a practicar y ver las destrezas que tengo. Entonces, eso también lo simulamos en la plataforma, donde tú entras a una simulación, y básicamente otra vez es como un juego. Estoy practicando de manera digital, antes de ir al mundo real. Y de esta manera, perdóname, dentro de esta estrategia de gamificación, para las personas que no conocen, es dar una serie de puntos por logros, hechos, tiempo que está en la actividad, tiempo que hace cierta u otra actividad, tendrá cierto puntaje, y esto hace que haya, como tú bien decías, una competencia sana. Esto diríamos como la gamificación. Aparte de la gamificación, ¿hay algún otro tipo de actividades que se puedan hacer? No sé, una pizarra abierta, juegos de sopas de letras, de conexión de videos. Este tipo de, digamos que actividades pedagógicas, que justamente eviten el tema de que los usuarios se aburran con el conocimiento. El punto más importante en eso, creo que es la interactividad, lo que nosotros tenemos es una plataforma interactiva, el video que tú ves, puedes interactuar. Entonces, tú puedes hacer una pregunta como capacitador, ¿no es cierto? Digamos que es algo de ventas. ¿Cuánto vendes al año? Y tienes diferentes opciones para escoger. Dependiendo de la opción que yo escoja, me va a salir una respuesta personalizada a esa opción. Y eso lo puedes hacer de manera, o sea, hay muchas opciones, hay realmente, no hay límite, ¿no es cierto? Podemos entregar documentos, Excel, PDFs, Word, en el momento preciso para revisar juntos. Podemos hacer simulaciones. Sí, ese es lo más importante que yo diría, ¿no es cierto? El compromiso que tenemos en eso es mucho mayor. Vemos un 40% mayor de retención de conocimientos. O sea, todo casi es de 40%. 40% de la gente, tenemos un 40% más de las personas que terminan los cursos también. Esas políticas como tal, ¿no? Ahora, una pregunta antes de ir terminando, porque siempre el tiempo nos queda corto para estos temas interesantes y apasionantes. ¿Qué es lo que nosotros podríamos mencionar? ¿Cómo beneficios a largo plazo en la gente? Sé que ya me han mencionado que se puede de alguna manera hacer un equilibrio, o más bien dicho, comparar los gastos cuando era físico o ahora cuando es digital. ¿Se ha visto un tema de mejoramiento a largo plazo de, por ejemplo, en el área de ventas, gente que ha implementado los sistemas de ventas, por ejemplo, con la herramienta a largo plazo? Sí. O sea, una de las cosas principales que se van a dar cuenta las empresas es quién está realmente comprometido con la empresa, ¿no? O sea, tienes un seguimiento, sabes quién está ingresando, sabes quién está haciendo los cursos a último momento cuando les pides. Entonces, entonces se vuelve un tema para mejor administrar tu personal también. El contenido de ventas, específicamente el ejemplo que me diste Katia, depende del contenido que tú vayas a tener. Si es que tú tienes solo contenido técnico, entonces lo que tú esperas es que la gente aprenda las partes técnicas. Si es habilidades blandas en la parte de ventas, de cómo cerrar un trato, cómo generar prospectos, la idea sí es poder medir esos temas a la final. Pero creo que lo que la herramienta, una de las más claras, sin tener en cuenta el contenido, es el tema de ayudarte a gerenciar, administrar tus colaboradores, viendo quién es el que más empeña, más está involucrado, más está haciendo el contenido. Es una ventana a eso muy claro. Qué importante manejar la trazabilidad del seguimiento para ver efectivamente, como tú bien dices, el tema del compromiso. Ahora, esto de lo que ustedes comentaban estaba en la nube, ¿no es cierto? Y el tema de cuando alguien quiere acceder, tiene, los costos dependerán, ya me lo habían comentado, pero se puede manejar en una especie de recurrencia, o sea, cada vez que la gente pague por usuario y accede a la sesión, o es por curso que se pague en forma general, ¿cuál es el modelo de negocio ahí? El modelo de negocio es por usuario, y lo hacemos mensual. Nosotros hemos visto la mayoría de nuestra competencia, ellos tienen un contrato, cierran un contrato de un año, dos años, y le tienen al cliente en una camisa de fuerza. Nosotros trabajamos de mes a mes, nosotros queremos que nuestros clientes trabajen con nosotros, porque quieren trabajar con nosotros, por nuestra plataforma y nuestro servicio. Si es que estamos con más servicio, mala tecnología, tengan la libertad de salirse el día que ellos quieran, sin multas, sin contratos, sin nada. El contenido siempre va a ser de nuestros clientes. Por supuesto que sí, porque generan el tema de una garantía total de satisfacción, que eso es lo que ahora cada vez se va evidenciando entre las empresas que quieren realmente ser efectivas y dar un servicio de valor a sus clientes. Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo podemos contactarles a ustedes, a aquellas personas de empresas que quieran contratar sus servicios, preguntar sobre cómo implementar justamente esta estrategia súper importante de empoderar a sus colaboradores con capacitación a través de LMS? Francesca. Bueno, nuestra página web, nos tocaría también dejar nuestro número de contacto. Nosotros siempre nos gusta hablar con el cliente, conocer sobre su modelo de negocio, y mostrarle las características que hay en nuestra plataforma para brindarle un mejor servicio. Claro que sí. Sí, pero estamos en todas las redes. Ay, perdón. Sí. Sí, estamos en todas las redes, página web, lightspeedvt.es. Estamos en Facebook, Instagram, en LinkedIn, siempre compartiendo conocimientos de ahí. Genial. Ahí van a quedar a todas las personas que estén interesados, los enlaces en las notas del programa, para aplicar justamente estas estrategias que son novedosas, y que buscan justamente que las empresas sean más eficientes con su talento humano. Súper importante. Mil gracias, mi querida Francesca, Marc, por su tiempo. Claro que sí. En realidad, la importancia del LMS dentro de las organizaciones. Y pues, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se les puede perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.